Categoría Mejor Concejal de Bogotá Voy a explicar cómo se escoge cada uno en la categoría. Yo mandé a cada uno de los colegas, 30 colegas me contestaron, hubo uno que me contestó hasta hoy. Pero 30 colegas contestaban, podía tener opción de tres respuestas o no tenerlas, ¿cierto? Sí, claro. O no tenerlas, o colocar uno nomás, o colocar dos, o colocar tres. Sí, lo que considerara. Lo que considerara. Esto aquí no era depresionado con nadie ni nada por el estilo, simplemente saludo. Le quiero contar, son 30 periodistas de los principales medios de la capital de la República y periodistas todos acreditados. Y a todos ellos hay que decirles que una característica, por ejemplo, de lo que pasó. Solamente 15 concejales, 15 concejales de los 45 obtuvieron votos. Uno o dos, 15 de los 45. Imagínense. Hubo bancadas que solo tuvieron un voto, digamos un concejal. Un concejal, sí. Por ejemplo, el Partido Liberal, a Germán García lo reconocieron. En el caso de la U, ningún concejal tuvo votos. En el caso de la izquierda hay que decir que hubo buen comportamiento del polo, se leó nieves. Y digamos, pero, 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 lo que quiero decir es que esto trata simplemente es un ejercicio. Pero por ahora les quiero decir lo siguiente. En la categoría mejor concejal de Bogotá, el ganador es. El ganador es el doctor Juan Carlos Flores. Juan Carlos Flores Arcila. Y no es, no es la primera vez que se lo gana. Ya ha ganado creo que una o dos veces. Sí. En esta encuesta que hacemos. Doctor Juan Carlos, muy buenas tardes. Manuel, muy buenas tardes. Pues le quiero contar que los colegas de los medios de comunicación votaron por usted como el mejor concejal de Bogotá. Pues Manuel, en primer lugar, un agradecimiento inmenso porque es una noticia que le da sentido a mis madrugadas de todos los días. Yo aplico, usted sabe, el dicho de que a los que madrugadas Dios le ayuda, ¿sí? Y en estos momentos, pues justamente estaba a punto aquí de intervenir en el consejo en un debate sobre la UPJ. Pero pues yo quisiera resaltar varias cosas, Manuel. En primer lugar, agradecer a la gente que trabaja conmigo. En Colombia nunca mencionamos quiénes hacen posible que uno se desempeñe bien. Y entonces, en primer lugar, reconocer a Fernando Rojas, quien es el coordinador de trabajo de mi equipo. A Felipe, quien es el encargado de las comunicaciones. Felipe Romero, un periodista de gran trayectoria. Agradecer a las mujeres de mi equipo. A Andrea, que aún siendo mamá de tres niños y una niña muy, muy pequeña. Y estudiando los fines de semana una maestría en la Universidad de los Andes, en la Escuela de Gobierno. Es una muy cumplida profesional en mi equipo. A María Victoria, quien me acompaña desde hace unos dos meses. Es una economista de la Universidad de los Andes. Y quien ha resultado un apoyo magnífico para mí. También a Jonathan, que es economista de la Universidad de los Andes. Un joven de Barranca, muy promisorio. Y, por supuesto, también a otros miembros de mi equipo. Como Ana, que es el abogado, que es una persona que le da solidez a todo lo que digo en términos jurídicos. Porque ese tema, usted sabe, yo no conozco y no me gusta opinar de lo que no sé. A Cristian, quien es un asistente de excepcionales cualidades. A Felipe Uceche, un joven también egresado de los Andes. Ese historiador, quien ha llegado a fortalecer con su curiosidad, su iniciativa del equipo. Es decir, todas esas personas, Manuel, hacen posible que yo me desempeñe con juicio cada día. De manera que el reconocimiento que ustedes otorgan, lo recibo también como un reconocimiento para el trabajo de cada uno de ellos. Pues, doctor Juan Carlos, a mí me alegra muchísimo. De verdad que sí, este trabajo no pretende otra cosa que si no hacer un reconocimiento al trabajo que ustedes hacen. Y, pues, los periodistas, 30 periodistas, exactamente, han dicho que usted se ha desempeñado como mejor concejal de Bogotá. Señor. Aló. Sí. Sí, no, no, quería señalar que este reconocimiento es muy valioso para mí porque cada una de estas personas es un entendido en los asuntos de Bogotá. Usted mencionaba ahora algunos de los que estaban escuchando. Quiero enviar, por ejemplo, un saludo muy especial a Alejandro Bichávez, que es un becano de periodistas de Bogotá. Pero cada uno de sus colegas, Manuel, porque conocen Bogotá, porque conocen de primera mano la actividad del Consejo. Y a veces usted no sabe, a veces usted, yo converso cuando usted pasa por el Consejo con usted, y usted sabe que a veces no es fácil porque ese es un organismo que, infortunadamente, todavía está muy desprestigiado. Y lograr transmitir el trabajo, eso no es posible a través de la labor de los periodistas. Si no fuera porque los periodistas dirigen sus ojos hacia sus micrófonos, a sus cámaras, hacia el Consejo, pues el trabajo de uno quedaría desconocido. Y como le digo, usted sabe que yo digo, pasaba a las seis de la mañana el Consejo, y sentir que el trabajo valió la pena, no se imagina cuánta alegría, cuánta alegría me dan ustedes para terminar este año 2016. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, y felicitaciones de nuevo. Gracias, Manuel, un gran abrazo. Es el doctor Juan Carlos Flores, ganó el sondeo como el mejor concejal.